El sábado vivimos esta primera edición del Carnaval de Invierno, la verdad que súper emocionados, fue una jornada de mucha alegría, participaron muchísimos vecinos y vecinas, así que a partir de las 18 horas estuvimos ahí, bueno, contamos también con una muy buena convocatoria respecto a las expresiones de Carnaval, participaron más de 12 organizaciones que representan más de 270 artistas en escena, así que, bueno, nada, muy felices con esta repercusión y sobre todo con lo que nos transmitieron los diferentes actores que estuvieron participando, realmente, bueno, es una política pública de nuestro Intendente Walter Woto, los carnavales ya desde principios de gestión se incrementó lo que era el calendario de carnavales, no solo en las fechas del feriado de carnaval, sino también otorgándoles la sala Nini Marshall, la Casa Beban para hacer diferentes actividades y en este sentido, este año, en conjunto con la Comisión de Carnavales que venimos trabajando continuamente, se llegó a esta nueva iniciativa, el Carnaval de Invierno, y bueno, por suerte salió todo muy bien en un entorno familiar, justamente en el último fin de semana de las vacaciones de los más chicos, así que se vivió un evento muy, muy lindo. ¿Dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo en el Centro Cultural Esther Fadul, ahí estuvimos compartiendo hasta la medianoche, aproximadamente, con todo este despliegue, lo bueno también fueron la participación de las diferentes expresiones que casi en su totalidad han generado una propuesta nueva, muchos han incluido también a la danza lo que es música y los que hacen música como percusión también incluyeron danza, así que bueno, en ese sentido se siguen afianzando, siguen generando propuestas nuevas, propuestas novedosas para nuestros vecinos, y eso tiene que ver con el crecimiento y poder desarrollar este tipo de actividades durante todo el año.